Buenas tardes, les saludo con mucho gusto. Esta es la información más importante de la jornada. La Agencia Estatal de Investigación informó que en el caso del asesinato del dueño del Bar Gay Francos, aquí en la ciudad de Puebla hay una persona relacionada. El titular, Juan Luis Galán Ruiz, explicó que la investigación está aún en la etapa inicial durante la cual se recaban pruebas, entrevistas y otros aspectos. En más temas de inseguridad, el titular de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, Juan Francisco Vera Ayala, reportó la desarticulación de por lo menos tres bandas delincuenciales en lo que va de este año 2019. El grupo delictivo más numeroso corresponde al liderado por José Cristian N., del cual hasta el momento han detenido a 44 personas, quienes están ligadas a delitos como secuestro, robo y narcomenudeo. En otra información, el gobernador electo de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, respaldó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su compromiso por la no reelección. Mediante un mensaje en redes sociales, Barbosa Huerta expresó, para un demócrata, el poder público tiene como fin la transformación de la sociedad, no su prolongación inconstitucional. Nuestro respaldo, nuestro reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, además agregó la etiqueta no reelección, no corrupción. En las noticias del país, el juez de Distrito de Amparo en materia penal, Patricio Leopoldo Vargas, suspendió la orden de captura contra Gilda Margarita Austin, madre del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. El ministro detalló que la suspensión de la orden de captura estará vigente hasta que se notifique a las autoridades responsables, lo que se resuelve sobre una suspensión definitiva. En información del Mundo, Ricardo Rosselló dio a conocer que luego de severas manifestaciones en su contra, renuncia al cargo de gobernador de Puerto Rico. Esto debido a que se divulgara un chat donde él y otros 11 hombres de su entorno, de su gabinete incluso, compartían mensajes ofensivos hacia periodistas, funcionarios, mujeres, gays e incluso víctimas del huracán del año 2017. Y antes de irnos, en un centro comercial en Harbin, China, una mujer de aproximadamente 60 años, perdió la pierna izquierda al atorarse en una escalera eléctrica. Lamentablemente, cuando los rescatistas acudieron al auxilio, la pierna ya se había separado de la rodilla. Consulte los detalles de esta información en Tribunanoticias.mx, el periódico digital que desde hace 12 años informa a los poblanos. Además, siga el minuto a minuto de la información en Twitter y Facebook, arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Tribuna Deportes.